...tenemos un buen control de pelota en el momento que el equipo ya sabe de eso y sigamos buscando fecha tras fecha que el equipo va se encontrando de una faceta para estar en su primera regal Hoy estuvieron más sueltas, ¿no? Inclusive se pudieron entrar un poco más, el equipo titulara un poco más al otro para ver, digamos, el funcionamiento que van a mostrar el sábado ¿Con respecto a qué? ¿Ayer? ¿Ayer? Ah, sí, bueno, a veces las prácticas van armando un poco en base a lo que el técnico quiere y hay momentos de un trabajo semanal que, en el caso de ayer, hicimos un trabajo de gimnasio y hago dos días del partido y es un poco normal que el equipo vaya encontrando ese tiro a medida de los días ¿Se corregieron los errores que se realizaron en el partido último? Sí, más que nada lo tenemos que corregir el sábado Sí que lo hemos hablado, como lo hablamos siempre La dificultad que podemos llegar a tener en el próximo partido Los errores que hemos cometido Y a veces no son tantos errores sino que también el rival hay momentos que proponen un determinado juego y el equipo tiene la intención de subsanarlo pero prevalece el rival